¡Hola, Bob Esponja! ¿Qué estás haciendo? ¡Oye! ¡Están disparando! ¡No! ¡Es una granada! ¡Bob Esponja, cuidado! ¡Oye! ¡Corre! ¡Vaya, pobre tanque! ¡Hola, Bob! ¿Qué vas a hacer con ese vehículo? ¿Lo vas a arrastrar? ¡Chicos! ¿Ustedes creen que Bob Esponja pueda? ¡No, por supuesto que no! ¡Y ahora lo va a arruinar! ¿Bob Esponja? ¡No arruines esto también, por favor! ¡Vamos! ¡Sostenlo! ¡Bob Esponja, vamos! ¡Yo sé que tú puedes! ¡Eso! ¡Un poco de fuerza! ¡Vamos! ¡Sí, hacia adelante! ¡No te enojes, Bob Esponja! ¡Ahora va a morir! ¡No! ¡Pobre grúa! ¡Ahora vamos con una escena de magia! ¡Coca-Cola! ¡Un Bob Esponja! ¡Y ahora un Bob Esponja amarrado! ¡Vamos! ¡Él puede! ¡¿Lo ven? ¡Bravo! ¡Miren, chicos! ¡Muchos M&M's! ¡Y Bob Esponja le está colocando a su helado! ¡Vamos! ¡Oye, Bob Esponja! ¡No es suficiente! ¡Tenías que arruinarlo de nuevo! ¡Hola! ¡Este es un pastel muy bonito! ¡Wow! ¡Vamos a apagar las velas! ¡Sí! ¡Bú! ¡Oh! ¡Por qué no se apagan! ¡Oh! ¡Eh! ¡Tengo una idea! ¡Los vamos a soplar! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡No, no, no! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Voy a tomar una de estas! ¡Y una de estas también! ¡Wow! ¿Y esta de qué es? ¡Wow! ¡Creo que van a morir! ¡Adiós! ¡Wow! ¡La encontré! ¡Oh! ¡Este es el guante de Thanos! ¿Lo conoces? ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh, soy muy fuerte ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Voy contigo! ¡Oye, no, viejo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¡Mmm! ¡Un rico baño de burbujas! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oye! ¡Devuélveme mi calzoncillo! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Vamos a tocar un poco de música! ¡Oye! ¡Qué bonito! ¡Uno, dos! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh, no! ¡Auxilio! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Auxilio! 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 Gracias por ver el video.